Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá por mí Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Más del alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer navajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Llanto internacional De paisano a paisano De paisano a paisano De paisano a paisano Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Llanto internacional